Música You're listening to my dad DJ George Flashback. Música Yo me sentí una pista esa noche, era de alegría y derroche. Música You're listening to my dad DJ George Flashback. Música 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 You're listening to my dad DJ George Flashback. Música 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 Vamos a bailar 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 You're listening to my dad DJ George flashback Para que tus pies se muevan a compás, tu alegría de corazón Muchachitas, muchachitas, vengan a bailar, vengan a bailar En la bala bala bala, en la bala bala bala, en la bala 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 Vamos a bailar, en la bala bala bala, en la bala bala Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del grito de audaz Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del grito de audaz En la bala bala bala, en la bala bala, en la bala bala You're listening to my dad DJ George Flashback Mueve tu cinturita, ponle el agua al calzador Mueve tu cinturita, ponle el agua al calzador Baja que las mariposas del amor vuelen a tu alrededor Baja que las mariposas del amor vuelen a tu alrededor Muchas chicas, muchas chicas, vengan a bailar Vengan a bailar You're listening to my dad DJ George Flashback Mueve tu cinturita, ponle el agua al calzador ¡Suspera! Vamos a bailar Vamos a bailar